Les mandamos un saludito hoy para toda la gente de Disco Móvil Faraón esa noche Bueno pues vamos a seguir adelante porque bueno pues viene la presencia claro que si de los grandes amigos de Sonido Bandido hoy en esa noche así que Vámonos repetísimamente un tema más por Party Conducto de Serio Rumba 2000 Uno de los grandes éxitos de Rodolfo Echeverría esa noche se llama La Niña Triste Véngase el sabor para los Faraones del Sabor allá en Phoenix, Arizona Raúl González, saludos Serio Rumba 2000, gracias Véngase el sabor Así rico papi Estás escuchando a Sonido Serio Rumba 2000, súbele papá Ese balón para Doña Carmen, la mamá de los balones dice Dice saludito para la banda de Cocotitlán esa noche Miren como dice Es el saludo para Juan Sonido Cindy Triste a donde va, diciendo adiós Como dice esa noche Triste a donde va, diciendo adiós Para Elena Sánchez Ana Limón Escalona Me dijo que en su alma Tenía un dolor De amor De amor Ay de amor De amor Que bonita salsa Con el Serio Rumba 2000 esa noche Estelio Rumba 2000 Miña Triste a donde va, diciendo adiós Que andas por los caminos Zona Ahí es el saludo para Sonido Cafetal Hasta la Progreso Nacional Allí en la calle 12 Para Don Arturo Cobos La gente de allá de la Providencia La gente de allá de la Providencia Y esa niña triste a donde va, diciendo adiós Dice saludo para el rifado micotizado Dice Órale Diciendo adiós Es y voy Solo me dijo que en su alma Ay tenía un dolor De amor De amor Que bonita rola De amor Así Estelio Rumba 2000 Ándale para mi compañero Ramón Saludo para mi compadre Gabriel Pérez Ah no Gabriel Florín Que le den chance de echarse una caguama Dice saludo Ese balón Y se acompaña el maniático De parte del tondín Y se vamos a invitar A compartir transmisión Con el Gabino Con el Serio Rumba 2000 Gracias Para el Marinas De leyes de reforma Y en esta pasanza Adelante Con sabor Estás escuchando A sonido Estelio Rumba 2000 Suele papá Y esa niña triste ¿A dónde irá? La salsa con sabor Rodolfo Echeverría Vámonos Así dice La amiga Ivonne Diciendo Para secreto antillano De Sandro San Pablo La amiga Yasmina Regresará 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 Andale con Estelio Rumba 2000 Estelio Rumba 2000 Ok Qué bonita La salsa Hemos escuchado El día de hoy La niña triste Hoy en esta noche Por parte y conducto De Sonido Estelio Rumba 2000 En esta Set Música Bueno mis amigos Pues llega la presencia Hoy De mi gran amigo Chava Salvador Sonido Sonido bandido Que queda con ustedes El día de hoy Nosotros regresamos En un ratito más Adelante Hoy sediento Quiero mirarme En tus ojos Descubrir Que tú me amas Tu pelo a planiciar Tus labios rojos Besar Juntos en la misma almohada Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Saludamos a toda la bandota Que ya nos está acompañando Tengo lobo enamorado La señorita Elena Sánchez Te quiero Te quiero Angel Alvarado Toda la gente de la Luis Que nos está acompañando Bienvenidos Agradecemos a toda la gente Que nos está compartiendo Muchas gracias señores Saludamos en especial Mi compañero Sonido Conde Que ya nos está acompañando Mi padrino El Charlie Sonido Lluvia Pero bueno señores Vamos a seguir adelante Para que ustedes Sigan bailando Disfrutando con la música Que tenemos hoy Aquí en presencia De mi compañero De Rumba 2000 La gente de Teoloyucan Señores El más sabroso De Teoloyucan Y bueno señores Continuamos Seguimos hablando Vamos con el siguiente tema Para que ustedes Sigan bailando Disfrutando señores Vamos con el tema El tema La grabación Que nos dice El Tx Los Tx Gracias por ver el video.